Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Números, Capítulo 20, Versos 1 al 13 El mes primero, la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, y el pueblo se instaló en Cádiz. Allí murió María, y allí la enterraron. Entonces le faltó agua al pueblo, y amotinándose contra Moisés y Aarón, les dijeron, Ojalá hubiéramos muerto en la paz del Señor como nuestros hermanos. ¿Por qué han traído a la comunidad del Señor a este desierto, para que muramos en él nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos han sacado de Egipto, para traernos a este horrible sitio, que no se puede cultivar, que no tiene higueras, ni viñas, ni ganados, ni siquiera agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad, se dirigieron a la tienda de la reunión, y ahí se postraron rostro en tierra. La gloria del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés, Toma la vara, reúne con tu hermano Aarón a la asamblea, y en presencia de ellos ordena a la roca que dé agua, y sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus ganados. Moisés tomó la vara que estaba colocada en la presencia del Señor, como él se lo había ordenado, y con la ayuda de Aarón convocó a la comunidad delante de la roca y les dijo, Escúchenme rebeldes, ¿creen que podemos hacer brotar agua de esta roca para ustedes? Moisés alzó el brazo y golpeó dos veces la roca con la vara, y brotó agua tan abundante que bebió toda la multitud y su ganado. El Señor les dijo luego a Moisés y Aarón, Por no haber confiado en mí, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les he prometido. Y esta es la fuente de Meribah, es decir, de la discusión, donde los hijos de Israel protestaron contra el Señor, y donde Él les dio una prueba de su santidad. Palabra de Dios, te alabamos Señor.